al lado a él y es reparar los huesos que están todos jodidos y el estrés también 503 el área 70 42 33 84 con don venado el sobador y ahora ya las gracias bolito se puede encontrar hasta en ways como se llama bolito ya lo pueden buscar en ways como buscan venado el sobador y ahí lo van a encontrar en ways lo puede traer hasta directo aquí es costa si los costa brava el dolor de hueso no de pronto hoy en la mañana que él trabaja también bala va a cuidar la milpa digamos que en solo el mes pasado solo un mes como cuántos o más o menos no no pero que dice que el día más ocupado por él son los lunes vienen hasta 30 40 porque vienen golpeados de los juegos tanto juego que hacen por aquí de los domingos y el lunes vienen apareciendo por acá y esto que sé cuando y esto que él siempre anda su pomada cuando sale la cancha de su pomada un botecito así verá que el día le digo porque lo venimos a buscar acá no estaba en la cancha pasamos ahí andaba el botecito mágico de la pomada y ahí en la cancha no somos camaradas next next ya no armando usted no tiene estrés para para mirar y tal de paz este papá pero aprovecha así rapidito es el que más estresado anda que jorica rato dando estrenando de todo bien y ya sabemos el trabajo de ¿Quieres el palo? ¿Quieres el palo? El más grande de mí Estoy acostumbrado al dolor Maltrata me lo ha dicho Desármenme la chihuahua Como si me mando bien gordo Bien chiquito, bien bululito La bululita ¿Han estresado usted? ¿Han estresado? Si anda de pelota Miren con la cara que se ve No cama el palo de pelota Están bien Si está bueno mamá Están buenos donde esperamos Ustedes te bajan porque se ven bien chiquititos pero están bien ricos ¿Por qué crees que yo no crecí? Para que vean así bien ricos Calmate ¿Yo por qué nací así? Calmate la cara Esa es la belleza Una ramita para ingerir patas Ah si va a hacerse Una cama Es una clonada de un solo Sienta lo bueno Sienta lo bueno Ah mira con un cuadro Aquella la tiene como desplayada Tiene así como abultada para adelante Estas niñas Estas de marrón Como dice que la tenía un punto No Ay no estoy Espérate wey Y ya va a pasar julio y va a ser gemelto ¿Por qué no tenías nada? ¿Por qué no tenías nada? No tenías nada en el momento Pero no le dolió Pero no le dolió No te dolió wey Ah seguramente no le dolió wey No te dolió wey ¿Para que hay que hincharlo? ¿Te duele? ¿O te duele? Aquella Ah te duele Ah es que este hierro te necesita uno Son unas bizarras han echado aceite Y ya van a estar echándose la aceite Vaya mire como que nada ya veo Como arroz Julio Julio Mágico Para mí esto Julio 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 Es como un don que dios le ha regalado Como un ángel Un doctor celestial A ver meelo definitivamente Ay meelo definitivamente Yo me voy a ver como ves que Y el mio Una poquita llanta ¿Para que puedes sacarle? Ella le hace bien el ZIPAC ¿Qué es ilusivo? Cuadritos miren Miren El cuadro Julio ¿Qué es eso? ¡Sácalo! 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 ¿Qué te sientes, abuelito? ¡Rico! ¡Viene para desmayar! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Es un camión! ¡Es para salir! ¡Es para salir! ¡Mirá! Me imagino que funcionó ¡Hola, hola! ¡Ajá, dígame! ¡Doctor Elvinado tiene que decirme! ¡Eh, sí, sí! ¡Yo soy el secretario! ¡Dígame, dígame, dígame! ¡Aquí está! ¿Como las 8 va a poder ahora? ¡Sí! Dice que sí, si va a poder, que venga, dice ¡Sí, sí, sí! ¡Ya le pregunté yo a él y él me dijo que sí! Para hacer valesita ¡Su nombre, su nombre! ¡Su nombre, su nombre! ¿Su nombre, perdón? René Contreras Ok, perfecto ¡Aquí le esperamos! ¡Aquí le esperamos! ¡Feliz noche, buen día! ¡René Contreras! ¡ bchio! ¡ że imagined! ¡Feliz noche! 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 ¡Feliz noche que todos los días te vayas con un hijo! ¡Suscríbete al canal! Se llama a René todo... ¡Hasta la diferencia! ¿Sτιán tres callingos? Bastante, Por Listo. grandes grandes pelotas que tiene el camarada solo que la papá no es que es hombre pues solo que la piedad así como ahorita mañana más les enseñe la grasa le está como las vidios a ella quiere tenerse en voz si yo te encontré va a tener ya nada miren la manteca en nieve es muy cómodo de los cuadritos es que no eran cuadros si fueran así como Julio es que le costó sobrarlo pero es que son cuadros pero son de grasa así como Julio es que le ha costado eso vale encontrar el puro si estuviera ella delgada dijera yo algo pero no está bien ella se fue delgada ya no estoy gorda yo no estoy gorda no para jugar así se acaba como decía de tu vea durito ve esa mi chica defiendame y cabal te voy a echar el mando una foto me voy a echar y esta señora no tenía nada que ver usted ahí Armando y esto que no tenía nada que ver usted ahí Armando se lo terminó comiendo solo de pareja que pelea a otra pareja que me estás ahí diciendo cosas ya lo vamos a ir para la casa hombre me estaba asomándome yo te quería asomar yo no a ver si la norma tiene tiene o no tiene norma si tengo pero es poco porque yo seguido me hago masaje parece un poco chiquito a mi mamá que era sufrido le hacen masaje no mi mamá me no a mi mamá esta mamá siento mucho dolor no tiene la nariz no si es que si tengo pero si a mi también antes me hacía masaje en la alta hueva es raro y ahora ya no me hace ya dijiste antes parece que se acabó el amor se murió ahí tenemos que ir a cocardas para estar mas rebajados es que es mi sueño si se siente bien si se siente bien mira después te puedes dormir en el camino en la moto si en la vuelta mas que todo descansamos un rato que vas a la casa pues si no pasa nada hasta el fondo vas a ir a dormir si dice que antes la hueva me hacía masaje porque como entre ella hay una gran confianza asi practicamente es como mi otra clon asi antes ella me hacía masaje ella me decía de que no yo no antes me decía ella de que ella me iba a hacer masaje a mi y después yo le iba a hacer a ella y yo me dormía ah no vuelta después de masaje a mi no me hacía nada ella porque estresada que estaba que me relajaba y me quedaba dormida otra vez se quedaba con la gana en la hueva pero como tanto en la conciencia que hasta chulo 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 me quedaba y así me hacía masaje y con un rolón me hacía sin mentirme con un rolón el rolón me pasó así quebrado si tenia normal si por el leo si tenia pero no como asi como los demas casi no por la que maduraba no tenia bastante se ve que comio no dura mucho y como puede decir que es grasa y donde yo siento que he comido termino rápido margarina manteca aceite de horizonte agua de la vida nieve y aqui como nueva si vaya viene el susto para que saquese el billetito hay que pagar cuanto va a ser dominado y cuanto fueron todos que pregunta levante la mano cada uno por favor 5 dolares 15, 16, 17, 18, 19 son 20 20 2 por 1 ah la Nayeli fue doble 65, 80, 80, 80 y usted doble 2 por 1 3 por 1 la Ale doble también y a los que sumó de aquí y de aquí a las dos y a las que sumó 5 por cabeza para que entiendan 5 por 1 5 por 1 ajá es que combo combo subación se llama entonces haga la cuenta a veces 80 20 por 5 25 20 por 5 5, 15, 20 ah no 5 por 20 y esto es ser bachiller pues 50 5 veces 20 no sabe 40 50, 70, 80, 90, 100 pues es la besi que mente más maravillosa aplauso para la besi cuéntalo y Nano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 22 102 8, 9, 10 ajá denle 200 por favor 200 por favor Gracias, don Bernardo. A la próxima la vamos a llamar a servicio de domicilio. Chico. Y gracias a usted también. Gracias, don Joli. Gracias. Está barato. Muchas gracias, don Bernardo. Buenas noches. Ya podemos venir por la próxima ronda. Mira qué mejor es venir. Estar en un trabajo y que tu propio jefe te pague. Tienes procesador. Ah, masajeador. Hasta masajistas personales tenemos. Y la gente que dice, ay, no, qué mal. Hasta nos pagan nuestros propios masajes. Masaje, masaje privado. Si es así mejor, no me vas a quedar de madera sobrada. Mire, mire, cree que no es bueno, cree que no es bueno que mire cuánta gente esperando ya. Cuando nosotros venimos, bueno, cuando nosotros venimos estaba llenito. Y ahí hay más todavía. Ahí hay más todavía. Sí, es que es bueno. Está mal, javi, es que mezcla, dice que una cubeta le quedó aquí. Igual que usted. Le cayó. Ajá. O sea, la estaba subiendo y le reparó. Ah, le cayó en el hombro. ¿A quién? Al que va a sobarse ahorita. Pero. El asistente es todo. O sea, también. Ajá, el secretario, secretario. Secretario. La sed de asistente es el C. Ahí. No, pero, 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 chivo, imagínense que por 100 dólares masajes para todos. Y la bruta la decís 30 dólares allá en Acapulco. ¡Qué bruta! Bueno, mire, no, bueno, mire. Y el bruto de no, 30 dólares, 30 dólares. ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! Vene, sabe como sea, papá. Miren, lo bueno, allá le echaban aceite, allá le echaban unos aceititos, lo ponían solo en puro corazón. Vaya aquí, aceite marisol, te puede echaría. Y tú, la me ha llegado a la vieja. Bueno, vamos los que vamos, vamos los que vamos, 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 vamos.